...si es por eso y también estos cuchillos me los está trayendo el Federal de Tres Ríos. Muchas gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos un medio de prensa de Arroyo. Vamos a ir invitando a Capatá de Campo, en el 1, Atalujen, en el 2 Musos y en el 3 Valente. Vamos poniendo la soga. Reitero, en el 1, Atalujen, en el 2 Musos, en el 3 Valente y en el Doquinepe. Vamos a ir preparando en los palenques, vamos poniendo las sogas, vamos a hacer un paso entonces de regador. Pero si no antes, vamos enganchando los primeros reservados con la bandera para ya meterse en lo que es la Quinepeada, lo que usted está esperando. Ahí entonces reitero, en el 1 Luque, Musos al 2 Valente y al 3. Y así vamos a entrar a desandar lo que es la noche festivalera, la noche de Quinepeada. Mientras esperamos, por supuesto, despejar bien el campo, donde ahí decía que iba a pasar el regador. Vamos, de Michea, la bandera de Campo, tropilla de Luque, que viene de los Piollos Pagos de Santiago Tempel, Musos de los Chañalitos. Y Valente, la de Montecristo, son las tropillas que andan en esta oportunidad, arrancándonos ronde. Si se habla de una quinepeada, según dicen los apiches, que está allá en el boliche, se contiene una nomada. Se contenta la paisanada en situaciones como esta, a la cual se manifiesta el pichado a los paisanos. Y ese domingo temprano rumbea para esa fiesta. Se ve gente de a caballo. El auto sube en quicharrea y hay un vendedor de a pie llevando al hombro un bagallo. Se dobla el cargo en su tallo presagiando la calor. Y al volar un picaflor, dice la gente bizarra, que va a encantar la chicharra a los mismos de un fallador. Una bandera argentina, flamea en cada palenque. Hay escuelas y rebenques para la monta de la clina. Se habla de puse, madrina, de cosas tradicionales, de lazo, trenzado, bozado y valores que en un desierto de la sierra. Campo abierto de marcas y de señales. Yo conocí un reservado, hice un viejo veterano, que lo bajó a aquel paisano de los magos de los Nagao. Que supo ser encargado en la estancia y el horizonte, entre amargos y la fronte. Van sacando conclusiones y el humo de los fogones parece irse en el monte. Me quiero yo internar adentro del monte paisano. Con la guitarra en las manos para aquí poder cantar. Mientras... ¿Estoy haciendo? Sí. Mientras... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!